de la información a continuación lo más destacado de las noticias. El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, aseguró que se sancionará con todo el peso de la ley a los trabajadores de Pemex que directa o indirectamente estén involucrados en la venta y distribución de combustible robado. Es posible que haya personas de Pemex involucradas, pero como institución no está involucrado. Me atrevería a decir también lo mismo, los trabajadores de Pemex son de confianza y sindicalizados. Puede que haya de confianza y también puede que haya sindicalizados. Los secretarios de Educación Aurelio Nuño Mayer y de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda encabezaron una ceremonia para reconocer a los maestros de México. Afirmaron que son parte importante para el progreso del país y son la mejor arma para hacerle frente a los retos. En el mundo, la Fiscalía Sueca cerró este viernes la investigación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por supuesto delito de violación. Esta decisión no suspende la orden de arresto, por lo que Assange aún no podrá salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra refugiado desde hace cinco años para evitar su extradición. Y en los deportes, las Chivas del Guadalajara sacaron ventaja con empate 1 a 1 ante el Toluca en el juego de ida de las semifinales del torneo clausura 2017 de la Liga MX. Le quiero recordar que este ejército informativo y técnico trabaja para que se entere sin adjetivos en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro de la República. Tenemos una cita, México al día PM. Ahí nos encontramos. ¡Gracias!